Gracias, nos venimos hasta el Jardín Botánico y voy a recibir a Martín López porque se viene acá una obra de teatro fuera de lo convencional. ¿Cómo te va Martín? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, sí. Volvemos con Kodama al Botánico. Seis funciones, ahora en noviembre. Y sí, es un poco distinto a lo que están acostumbrados porque es al aire libre, es un paseo nocturno en el Botánico, a la noche, una vez que cierra el Botánico. Y nada, súper lindo. Ya el año pasado hicimos como 30 funciones, estuvo re bien. Y bueno, estamos volviendo, esta vez solo por seis funciones en noviembre. Contanos por qué Kodama y qué significa Kodama. Bueno, Kodama para la cultura japonesa son seres que habitan en árboles muy viejos y que protegen la naturaleza o cuidan de la naturaleza. Nosotros lo que hicimos fue jugar con ese concepto, inventamos algunos guardianes de la naturaleza que aparecen en el Botánico. Cuando aquello de la pandemia de que los animales salvajes aparecían por la quietud de las ciudades en la ciudad, empezamos a jugar con eso de que además de estos animales también aparecían estos espíritus que protegían la naturaleza y que algunos de ellos habían llegado al Botánico y se habían instalado acá durante ese año. Se habían hecho el espectáculo de esta obra en otros lugares y ¿por qué eligieron el Botánico? La verdad que es un lugar espectacular y por lo que contás, en el horario del atardecer debe ser divino también. Sí, 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 el Botánico la verdad. Nosotros hemos descubierto este parque el año pasado también para venir a hacerlo. Antes habíamos hecho este espectáculo en el lago del Parque Rodó cuando la pandemia, en condiciones bastante particulares. Y nada, es un parque maravilloso de la ciudad. Montevideo tiene unos parques increíbles. Y este permite algunos recovecos, usar la naturaleza como escenografía. En el veranito cuando empieza el calorcito se llena de luciérnagas. La verdad que es un paseo para ser en familia, con niños, venir todos juntos. Es a una hora temprano como para los niños. Las funciones son a las 8. Vamos a estar 18, 19 y 20. Vamos a estar 25, 26 y 27. Lo digo porque después me olvido. Si no, retiquen por internet y buscan un poco la información. Y nada, el Botánico nos da un montón de posibilidades. El meternos en el centro del parque y tener menos ruidos de la calle. Bueno, hay árboles enormes y la naturaleza viste mucho este espectáculo. Y jugamos un poco con eso, con las luces. Iluminamos algunos árboles. La verdad que es una sensación muy linda, muy mágica al final de la tarde. De cómo se va transformando en noche y ver eso, 300 personas. Le damos farolitos de papel a los niños que se van alumbrando en los caminos. La verdad que es una linda experiencia. Otra cosa que está bueno destacar, eso que mencionabas. Que es un espectáculo que apunta a toda la familia. Sí, sí. Nosotros, bueno, la compañía ya hace muchos años que tratamos de desarrollar un lenguaje que funcione para todas las personas. Incluso casi no usamos texto, aunque en este caso hay un guía que te va explicando de cada personaje y qué es. Pero sí, son números con muñecos, donde la música es lo principal. Y bueno, ellos sacamos de un gigante de 5 metros hasta una muñeca que vuela entre los árboles. Y lo que intentamos más que nada es eso, generar un clima, un ambiente. Y que los niños también miren para el costado y vean a los adultos sorprendidos y emocionados, tanto como ellos, e igualarnos un poquito en esto de eso. De respetar un poco la inteligencia de los niños, su inteligencia emocional para poder vivir y ver y contemplar. Nosotros estamos acostumbrados a... Pensamos que cuando un niño está quieto está aburrido y en realidad le estamos quitando la posibilidad de contemplar y tratamos de eso, de que escuchen una música distinta a la de los videojuegos, de que puedan frenar un poquito para ver qué es lo que va a pasar. Y funciona, la verdad que funciona bastante bien. Bueno, te agradecemos mucho por estos minutos y que sea un éxito. Bueno, muchas gracias a ustedes por fundir el trabajo siempre y los esperamos entonces en El Botánico. Muchas gracias. Bueno, ahí queda entonces hecha la invitación para todos los que se quieran acercar al Botánico a disfrutar de esta obra de teatro maravillosa y fuera de lo convencional. Sin duda, Nadia. Sin duda, si yo voy a ir, me encanta.